Soyosa mi ansiedad, también mi soledad Quisiera sollozar cobardemente Angustia de jugar y de repente sin querer Perder el corazón en el torrente Se queja nuestro ayer Se queja con un tono de abandono Se recuerda con dolor La noche del adiós La noche que entendimos de reproches Y el amor mató Adiós la triste y la más gris Canción de amor Ayer el último y fatal Ayer final Fue mi desprecio, mi desprecio necio Fue tu amargura, tu amargura oscura Nuestro egoísmo nos lanzó al abismo Y nos vimos de repente en el torrente más atroz Torrente de rencor brutal Y cruel que ya no pese salvación Se queja el corazón Se queja con razón Al ver lo que quedó de aquel pasado Perfume de rosal Canción, la triste y la más gris Canción de amor Que ya no pese salvación Si va ayer Cortante de rencor Si va ayer Calidad de rencor Gracias.